Claro presenta Pasión Mundialista desde Rusia Él le mete el pecho al balón, tú a la vida En la cancha somos 11 construyendo un país mundialista Fuera de ella somos más de 4 millones ¡Vamos Panamá! ¡Claro que se puede! Bienvenidos a otra edición de Pasión Mundialista El Isinio González le saluda en compañía de Humberto Cornejo ¿Cómo estás señor Humberto? Muy bien El Isinio, bienvenido Estos son los titulares señor Humberto Se hizo el milagro Las plegarias de Lionel Messi y compañía se escucharon señor Humberto Cornejo Neymar se arrodilló y rompió en llanto Es una muestra de que esta Copa del Mundo no ha sido fácil para los poderosos Costa Rica se va del Mundial de Rusia 2018 ¿Es fracaso o no es fracaso señor Humberto? Para ellos claro que es fracaso Vienen de un Mundial excelente en 2014 Y ahora no pudieron hacer el trabajo Bueno, estos son los titulares de Pasión Mundialista Conéctate con la emoción de Rusia y activa redes sociales ilimitadas de Claro Marcando asterisco 123 numeral C Solo por tres balboas La red más rápida de Panamá ¡Claro! Se hizo el milagro con Lionel Messi y compañía Nigeria derrotó a Islandia dos coles por cero Dos por cero Su comentario de ese partido En mejor posición no puede quedar Argentina Depende de ellos Ahora tienen que asumir una victoria Y prácticamente están clasificados Una victoria frente a Nigeria Un equipo nigeriano que recuerdo bien En un partido amistoso Estaba la albiceleste ganando dos por cero Y ese mismo equipo nigeriano Remontó y derrotó a la albiceleste de Lionel Messi y compañía Tres goles por dos Son unos viejos conocidos En varias copas del mundo se han enfrentado Pero vamos a ver la jerarquía y el liderazgo que tenga Messi ¿Usted le va a Argentina señor? Señor Humberto, ¿Usted le va a Argentina? No, no es mi equipo Pero siempre es bueno ver a... Claro que no es su equipo Porque su equipo debe ser Panamá Si Panamá está en el Mundial señor Humberto Claro que sí Pero mi favorito para el Mundial es otro equipo ¿Pero por qué? Pero si su equipo favorito debe ser Panamá Señor Humberto 100% Yo soy panamíno y no lo puedo negar ¿Usted sabe algo? Argentina va a quedar fuera del Mundial Yo se lo pronostico hoy Yo digo que no Fuera del Mundial Rusia 2018 2018, Lionel Messi y compañía con Javier Macherano Con el Kun Agüero, el Pipita Higuaí Que hagan maletas y vayan para su casa No, y vas a ver, van a clasificar y en la segunda ronda es otra cosa ¿Van a clasificar? Ya, dale por hecho ¿Sí? ¿Sí? ¿Le parece? Suerte de campeón ¿Suerte de campeón? ¿Qué campeón? Si el actual campeón es Alemania Pero ha ganado dos títulos, es campeón Suerte de campeón Dice Humberto Cornejo Que dice que Argentina va a clasificar a la siguiente ronda Derrotando a Nigeria A Nigeria, que ya ganó hoy Y los dejó a un paso de la clasificación Pero primero tienen que Ahora el segundo milagro es derrotar a Nigeria Porque Nigeria Ayer no tenía ningún tipo de esperanza Hoy ya le cambió el panorama Ok, señor Humberto Vamos a esperar ese partido Conserva el sabor de casa por más tiempo Con los nuevos envases de vidrio Sellados al vacío del Super 99 Acumula tus stickers por la compra de productos participantes Super 99 Vive más, gástame menos Neymar se arrodilló y rompió en llanto Parte de la frustración Mucha presión tiene Neymar encima Presión de cómo se vio el partido contra Costa Rica en el día de hoy Ya que pudieron marcar después de los 90 minutos Algo que no tenían planificado para nada Viendo cómo venía Costa Rica ¿Quiénes marcaron por Rol? Coutinho abrió el marcador Y después fue Neymar que cerró a los 97 minutos Pero todavía no se ha clasificado Brasil Todavía no Ahora, ¿qué tenemos que esperar de Brasil? Su último partido Que gane, tiene que ganar ¿A quién se enfrenta, señor Humberto? Serbia Serbia ¿Servia cómo le fue? Acaba de perder Contra Suiza Suiza, 2-1 Señor Humberto, aquí las cosas están difíciles Le comento Muy complicado Y Costa Rica queda fuera del Mundial en Rusia 2018 Sí, perdió Fracaso no es fracaso Fracaso Señor Humberto, dígalo con fuerza Fracasó Costa Rica Fracasó Costa Rica Luego lo que hizo Jorge Luis Pinto Fracaso total Y con rivales en aquel entonces Como Inglaterra e Italia Así es Póngale Póngale Subrayalo, señor Humberto Diga Fracasó Fracasó Costa Rica Fracasó Eso, así Con fuerza Fracasó Costa Rica Así fue Y para mañana ¿Qué esperamos, señor Humberto? Alemania El actual campeón Peligro Cuidado Cuidado Suenan las alarmas, señor Humberto Los grandes están temblando Así es Contra quién se enfrenta Alemania Vamos a ver con ese partido Contra quién Contra Suecia Ah, imagínate Contra Suecia Le busco el calendario Aquí está Rapidín Vinton Aquí está Se enfrenta, señor director Señor director Aquí está Contra Suecia Partido Partido que va a ser Muy disputado Muy disputado Mucha presión para los alemanes Y mañana también se enfrenta Túnez contra Para ver Señor Humberto Usted no hace la tarea Túnez Túnez Contra quién Se enfrenta Contra Bélgica Señor Humberto Contra Bélgica Tiene que estar pendiente Nos vemos mañana, señor Humberto Hasta aquí Pasión Mundialista Claro presentó Pasión Mundialista Desde Rusia Para allá A representar Nuestra bandera Vamos con vos Algo y bueno Venga atrás Algo